Bienvenidos a un nuevo video de ZRICLINE, el número 15 donde continuaré desarrollando el tema de gas lift y esta es la parte número 3 agradeciendo a Dios la oportunidad siempre de compartir información con ustedes y agradeciendo a ustedes por apoyarme hoy estaremos hablando de algunos kickovers que quedaron pendientes que no pudimos desarrollar por falta tiempo en el otro video y los cuales son en el punto 1 kickover tool SMS y SMS N en el punto 2 kickover tool OK IOM en el punto 3 kickover Merla en el punto 4 procedimientos y recomendaciones durante los cambios de válvula usando estos kickovers y punto 5 punto final la reflexión aquí tenemos el SMS en sus dos versiones SMS normal y SMS N en la primera él usa una camisa, esto que está aquí, la partecita gruesa, esto se mueve, esto se corre cuando está abajo, él está en posición control y cuando se sube, él bloquea el nucleoy se le mete un pincito de bronce o de aluminio y ya él queda bloqueado para trabajar uno puede bajar por toda la tubería y no hay problema con enganchar ninguna válvula cuando se llega a profundidad se mueve, se sacude y él se activa y ya ahí puede localizar la válvula tiene 8 flechas como podemos ver y todos están en esta zona de aquí abajo las flechas azules señalan las partes, las tasas donde se ajusta, es que se puede poner más ancho o se puede poner menos ancho, o sea, se puede expandir o retraer al gusto del supervisor aquí lo vemos, los dos son la misma herramienta, lo que pasa es que aquí se ve un poquito más claro como están los flechas alternos, uno sí, uno no, arriba y abajo, uno sí, uno no y tiene como le dije antes, 8 flechas o 8 láminas aquí está su versión mejorada, aquí como pueden ver los dos flechas esto que está en la parte superior, no están a la misma altura de los flechas de abajo abajo usa 4, arriba usa 2 qué pasa, que cuando él, para bloquearlo, en vez de usar una camisa pequeña esta parte que se llega de aquí, en esta zona, hasta aquí hasta abajo se corre hasta arriba, hasta alcanzar el núcleo y lo bloquea pero cuando se corre, cierra todos los flechas y queda totalmente recto no hay manera de que caiga ningún mandril y pasa lo mismo cuando queremos localizar la válvula, lo pasamos, lo sacudimos y así es que se activa, porque cuando lo empezamos a sacudir se va moviendo hasta que los flechas se expanden nuevamente y está en posición control vamos a la siguiente lámina la preoperación, tenemos que revisarlo como buenos técnicos tenemos que hacer un función test tenemos que ver que quede bloqueado tenemos que revisar que el núcleo y quiebre o acciones a veces agarran mugre tenemos que ajustar el diámetro a la tubería que vamos a trabajar en el punto 2 tenemos que colocar el pin para bloquear el núcleo y hoy muy importante tenemos que ajustar la herramienta como toda herramienta es link line cada corrida, revisar todos, flechas y ajustes porque la herramienta cuando se le da muchos golpes se desarma y ellos son muy efectivos para localizar pero no son resistentes como otros King Covers no se puede golpear largo rato con ellos ni se puede golpear toda la potencia porque se desarma y eso es otro problema más entonces vamos a pasar a la siguiente lámina y vamos a ver como como trabajan los demás King Covers en las imágenes tenemos King Covers articulado tenemos OK, OM y OM también porque tenemos dos OM es la misma herramienta lo que pasa es que este fabricante añadió una mejora poniéndole flechas esa es la única diferencia quería que la vieran que es lo que señala la flecha púrpura cuando hablamos de OK hablamos de King Covers para mandriles K o para válvulas de una pulgada y cuando hablamos de OM hablamos de King Covers para mandriles M o válvulas de uno y media donde tenemos la flecha roja estamos hablando del locator finger o el gatillo como le decimos en español o el activador cuando pasamos el mandril por debajo y le damos hacia arriba él se orienta, se engancha aplicamos tensión y el brazo se despliega ya sea para sacar o para meter aquí tenemos la parte azul que es donde indica que está el brazo en Northo King Covers y aquí tenemos el color turquesa o verde claro para la canasta que tiene la herramienta aquí tiene canasta aquí tiene canasta pero este no tiene canasta entonces este tiene dos atributos que no tiene este tiene los flejes y tiene la canasta vamos hacia adelante eso es para efectos y si una válvula se nos llega a caer no se vaya al fondo sino que quede encima que venga con la herramienta podemos detectar que tipo de problema pudo tener si el bolsillo se tapó si operamos mal entonces es para evitar eso aquí tenemos los que Covers OK vienen, incluyen los siguientes modelos UK5, OK1, OK5 y OK6 el UK5 tiene un orden reducido para usar en reducido diámetro internos de mandriles el UK5, el UK5, el UK6 puede ser repineado o pueden ser repineado sin desarmarlo y el UK1 hay que desarmarlo para repinearlo mínimo el brazo pero para efecto un buen técnico saca todos los pines y pone pines nuevos para no perder una corrida aquí tenemos el kickover estas son válvulas de inyección de agua para efecto lo que queremos hablar es del kickover olvidémonos de la válvula imaginemos que es una válvula de gas para efecto aquí el kickover está totalmente en posición para bajar y la válvula está metida y tenemos aquí estas dos flechitas amarillas que está señalando esta parte oscura que son dos cavidades que voy a aplicar ahorita y aquí tenemos que la flecha roja cuando el localizador o el finger se activa se engancha se aplica tensión el brazo se despliega y le da hacia abajo y se golpea y se empieza a instalar la válvula ya cuando la válvula queda instalada queda así pero este brazo es flexible y no ofrece retención cuando uno está sacando las herramientas aquí tenemos una válvula de inyección de agua y un dooming una válvula ciega este es para sellar el mandril para aislarlo y este es para inyectarle agua bueno este es solamente para explicar el detalle de la cavidad como una es más larga esta es más larga que esta si nosotros se nos llega a caer la válvula y el housing o sea esta caña que tiene por detrás fuera recta toda lisa no tuviera las cavidades este pequeño saliente el latch hiciera que la nariz o el tope de la válvula se abriera y si uno va sacando puede ser que se ataque en la herramienta con esto se evita eso porque cuando cae cae justa a su medida y queda bien pegadita y no hay problema de nada aquí tenemos la segunda cavidad que es para esta que es más larga y aquí tenemos la otra cavidad que quedó por debajo solamente era para que vieran eso es un detalle importante aquí tenemos un Kikobe que es lo último en tecnología usa roller que son estas partes amarillas en bronce y en la parte superior también y son rotativas son swivel tienen 360 grados de movimiento y en la parte superior también entonces también podemos ver que la zona que toca las paredes de la tubería es como de un pie y la parte inferior también esta parte central nunca toca porque fíjense que donde está la sombra no pega con la pared de la tubería lo que ofrece menos fricción y por tanto que el Kikobe va a trabajar mejor tenemos aquí un detalle del orientador del mandril donde se engancha la herramienta aquí en este caso el gatillo o el locator finger está por debajo él se engancha aquí y como pueden ver el solo el Kikobe se acomoda después que se le aplica una tensión él activa el brazo y ya cuando se le da hacia abajo ya está en posición de localizar la válvula a veces cuando los Kikobe están muy desviados es necesario para meter o sacar poner una extensión para cuando es active quede cerca lo más cerca posible al bolsillo o al cuello de pesca de la válvula vamos a la siguiente lámina los Kikobe OM los OM incluyen los siguientes modelos OM5, OM2B, OM1-D los tres primeros pueden ser pineados sin desarmar la herramienta con pasadores de hierro en los brazos y el último el OM1 requiere un mínimo un mínimo de desamble para repinear o sea podemos desarmar solamente el brazo pero lo idóneo como dije antes es cambiarle todos los pines y tenemos el OM2B que dice que tiene características selectivas condiciones selectivas del sistema selectivo para usar con mandriles que tienen dos bolsillos o dos válvulas en un mandril para efecto entonces yo escuché eso allá en Emiratos no creía ya eso se está descontinuando pero ahí salió la información este es otro detalle importante que como técnicos tenemos que saber que cuando hay Kikoberg de 3.5 o de 2.7 octavos se le puede añadir un suplemento metálico como Allen Kit o prisionero para acoplarlo en la parte superior y esto hace que la herramienta pueda servir para una medida mayor de la que vino diseñado por lo menos si es 2.7 octavos y se le coloca el pad que es como su nombre en inglés almohadillas sería la traducción yo le digo suplemento podría servir para 3.5 vamos a ver la siguiente gráfica aquí se ve conectado aquí se ve corte tangencial aquí también y vamos a ver en la siguiente lámina todo lo que está rayado en rojo es el pad o el suplemento y podemos ver que esta tubería es más grande del diseño del Kikoberg pero al aplicárselo al aplicarlo a la herramienta podemos usarlo en una tubería más grande esto que marca en azul es el localizador o el dedo localizador o el locator finger aquí tenemos el Kikoberg Merla que es corto, no tiene housing, no tiene la caña y tiene las facilidades de que como es corto puede articularse o pendular dentro del mandril él se activa igual, tiene un gatillo se tensiona, el brazo se despliega y se mete sigue para válvulas de una pulgada y de una y media es muy bueno cuando lo que ya hemos hablado falla y bueno, lo que hay que tener es sus precauciones ajustarlos como todo pues está precavido, ajustarlo bien y bueno, tener fe de que si van a salir bien las cosas los buenos técnicos o los que se hacen técnicos en Lickline tienen que tener imaginación para poder visualizar sin poder ver adentro del pozo lo que está pasando allá adentro aquí tenemos la secuencia de remover la válvula y aquí está la de sentar la parte amarilla, esta que se ve aquí que es el gatillo o el locator finger en inglés se tensiona hacia arriba después que se selecciona el mandril que se va a operar a lo que se hace, se aplica la tensión el brazo se abre, se extiende, engancha la válvula y ahí golpeamos y la sacamos aquí tenemos la herramienta el pulling tool con la válvula ya afuera aquí pasa lo contrario aquí se le dio hacia arriba se tensionó, se abrió el brazo y cuando se le dio hacia abajo ya localiza la válvula se golpea hacia abajo y se asienta la misma se hace una pruebita de tensión depende de la profundidad 800, 900 libras para saber si quedó bien instalada de todas maneras si el ticobe llega arriba aquí tiene canasta y aquí tiene canasta si la válvula no quedó o sea, hubo una mala operación va a caer dentro de la canasta a menos que sea un caso extremo que sea un pozo casi horizontal y la válvula quede en esta zona pero estamos hablando de una situación ideal algunas recomendaciones para utilizar los ticobe o KOM lo vamos a ver en esta lámina primero chequear el locator finger el brazo, los pines y apretar la herramienta segundo si tenemos problemas para localizar podemos usar nucleoin o podemos agregar también barras espaciadoras pero tenemos que chequear que si estamos sacando la barra espaciadora más el brazo del ticobe más la válvula enganchada y el pulley tienen que cerrar porque si no chequeamos eso y enganchamos dentro del pozo vamos a tener bastantes problemas si acaso no vamos a poder liberar sacar la herramienta tres si tenemos problemas para localizar puede ser que el deflector o el orientador del mandril esté sucio tenga parafina, asfalto y tenemos que empezar a pasar varias veces hasta que enganche o en su defecto ya como última opción correr un cepillo de alambre y limpiar esa zona cuatro cambiar el VHA y usar un VHA más corto siempre y cuando tenga el mismo peso para que sea un golpe efectivo para recuperar si estamos recuperando o para instalar cinco si tenemos problemas para localizar podemos intentar usando un ticobe merla ya que como es pequeño él puede pendular dentro del mandril y hace el mismo trabajo la desventaja es que no tiene housing y no tiene canasta abajo si la válvula se nos cae se va a menos que instalemos un colar esto o un yunbasket o un una canasta en el punto C si tenemos problemas para sentar la válvula no se nos quiere quedar y siempre se viene bueno podemos abrir el gas circular el bolsillo para que se limpie y intactar de nuevo si persiste el problema y la válvula está entrando viene rayada viene marcada podemos cambiar los paquis y remover el martillo hidráulico porque nos puede estar trabajando con mucho absorber y no nos deja dar un golpe efectivo y podemos usar una barra espaciadora para estar más cerca del bolsillo eso por ese lado resumen punto 1 pozos verticales y pozos desviados usan diferentes tipos de kickovers punto 2 los cambios de válvulas requieren conocimiento acerca de los diferentes kickovers como sus características, funciones y medidas y procedimientos 3 las condiciones de pozos pueden afectar la efectividad de la operación del kickover tanto el fluido como la inclinación como la profundidad 4 bien y apropiada elección del VHA más el kickover tool puede salvar o puede ayudar a no tener tiempo perdido en PT no production time ok a reducir las horas una buena elección es hacer trabajo efectivo si se escogen más de tren de herramientas o no se conoce cómo trabaja eso equivalerá a más tiempo perdido ok por tanto más pérdida de dinero quinto el especial machine SMS el SMSN son efectivos para localizar pero ellos no no aguantan impacto o sea no son buenos para golpear sexto si el tubing tiene parafina u otro material tú deberías tú tienes que y tú tienes problemas para activar vas a tener problemas para activar los kickover que articulados el local el OM el MERDA o cualquier otro similar porque ya serían problemas de esposo siete los nucleoides pueden ayudar pero podrían afectar la operación también nosotros podemos poner un nucleoide arriba del martillo mecánico si tú requieres flexibilidad y también podrías poner otro encima del kickover tool si tú requieres rotación todo depende como el comportamiento de la herramienta dentro del pozo ocho tú debes tomar importancia si vas a usar una barra espaciadora debes verificar que la barra espaciadora pescando cierre con el con todo con todo el tramo el pooling tool el kickover conectado porque si no cierra y engancha la que engancha la que está dentro del pozo no vas a poder salir del pozo eso es más que todo las recomendaciones principales este es Dancer Washington un artista muy famoso pero al inicio de su carrera tuvo muchas dificultades estamos en la onda de seguir adelante de ejemplos de superación y él es uno ganador del Oscar y de muchos premios más él dice así he descubierto que nada en la vida vale la pena si tú no te arriesgas nada entonces tenemos que arriesgarnos tenemos que tomar riesgos tenemos que tener iniciativas y como siempre 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 va a ser así Dios permite las cosas pero nosotros tenemos que ponerle ganas entonces no desmayemos y sigamos adelante para no hacer el video tan largo gracias por todo espero que les haya gustado siempre me dicen no Duti faltó esto faltó aquello entonces he decidido hacerlo completo espero que les agrade y bueno la información es buena nos vemos en el siguiente video se cuidan y que Dios los bendiga bendiciones y abundancia